Pero es importante que ante casos de delitos graves se tenga en consideración esta situación en los institutos de recuperación especialmente preparados para ello y que podamos defender a nuestra sociedad de muchas veces de jóvenes que no han tenido oportunidad, que han quedado a la deriva, que son también las víctimas de situaciones muy complejas de desintegración familiar, de valores. Tenemos que tener claro de dónde venimos. Yo sé que la gran solución es la educación y más inclusión. Y esta es la provincia que más invierte en educación. Y no solamente en salarios para nuestros docentes que se lo merecen, sino también ustedes saben muy bien, en Florencio Varela, las escuelas, la infraestructura escolar, las escuelas técnicas, los oficios. Y también sabemos que cuando hablamos de inclusión hablamos de generar puestos de trabajo. 4 millones de puestos de trabajo se han creado estos años. Y la provincia de Buenos Aires es un pilar central de nuestras políticas sociales. Crear empleo a través de atraer inversiones, a través de articular la educación con la producción, a través de organizar los distritos productivos. Lo podemos ver en las calles de Florencio Varela, resurgir del comercio, la llegada de nuevas inversiones industriales. Esto hace también al abordaje integral de la problemática de la inseguridad. Y también el espacio público, como lo hemos visto recientemente en la visita que hemos hecho en este marco de sacar la provincia al mundo y traer el mundo a la provincia de Buenos Aires, intercambiar experiencias con responsabilidad, escuchar a jóvenes también de otros países, como el caso de Colombia, que en su momento vivían en la guerra, vivían en situación de exclusión. Y a partir de políticas activas se pudo lograr revertir esta situación. Y hoy son jóvenes que dicen con orgullo, no queremos vivir fuera de la legalidad. Nos han dado educación, nos han dado espacios públicos con deporte, donde había murales con grafiti o había expresiones culturales. Y estamos trayendo esas propuestas. Como el caso de las motos, que no solamente la experiencia de Colombia, también en Ecuador, una ciudad del miedo como era Guayaquil, para identificar con toda claridad a partir de muchas veces las nuevas tecnologías que con cámaras en los barrios nos permiten hacer un seguimiento de lo que pasa en las calles. Esto es lo que estamos trayendo. No comentamos los problemas, nos hacemos cargo con toda responsabilidad y respeto. Y yo realmente me parece muy importante y me ha gratificado que la propia señora Presidenta de la Nación, el propio Presidente de nuestro partido y en el día de ayer el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se hayan expresado en esta dirección, en este rumbo, la importancia del fuerte compromiso desde los tres poderes del Estado. La defensa de la vida nos tiene que unir a todos, especialmente en este contexto internacional donde los argentinos tenemos que vivir intensamente con un profundo sentido del patriotismo, de la unidad y la solidaridad, sin mezquidades, sin egoísmo, sin utilización política de estas desgracias que muchas veces nos ocurren. Con toda la decisión, la voluntad política, el coraje que me han visto luchar y trabajar y enfrentar cada desafortunidad de mi vida, yo les puedo asegurar al pueblo de Florencio Bareri y de toda la provincia de Buenos Aires, de la inquebrantable voluntad que tengo de articular todos los esfuerzos, toda la dedicación, desde el Estado de Derecho, del respeto a los derechos humanos, pero con toda firmeza, con toda sinceridad para poder ir revirtiendo esta situación, redoblando los esfuerzos, profundizando todo lo que es este trabajo cotidiano. Como esta semana que se inicia, he convocado a este espacio institucional por la seguridad conformado por jueces, por fiscales, por intendentes, por legisladores nacionales, por legisladores provinciales, por la asociación de magistrados, por representantes del Ejecutivo Provincial, responsables del Ministerio de Educación, de desarrollo social, de justicia y de seguridad para avanzar en todas las acciones que sean necesarias. Me he reunido con cada uno de ellos, con los fiscales, con los jueces, con los legisladores, con los intendentes, pero después de haber escuchado todo me parece fundamental que todos articulando acciones en conjunto de cada uno en el marco del respeto y de independencia de los poderes, asuma su plena responsabilidad de cara a este problema. Como también el otro espacio, el espacio del trabajo y la producción, porque tenemos que estar muy atentos a que no se pierda un solo puesto de trabajo, a que no perdamos que llegue un dólar de inversión. Ha costado mucho esfuerzo esta recuperación fenomenal productiva que ha tenido nuestro país y que a la Provincia de Buenos Aires le abrió estas grandes oportunidades. Por eso la seguridad, el trabajo, la producción son los temas centrales en los cuales vamos a estar muy atentos a través de las áreas respectivas, pero fundamentalmente yo convoco a la participación ciudadana en esos llamados que sigan ejecutándose al 9-11, que nos han permitido secuestrar esta cantidad de drogas que son las raíces de la delincuencia, de mantelar desarmaderos, llegar a tiempo a salvar vidas. Nuestra policía como nunca está en las calles de la provincia. Hay 4.000 policías más que han salido de tareas administrativas, de cuidando detenidos en las comisarías para estar allí, para trabajar en la provincia. Una policía que personalmente tiene mi respaldo político, con la firmeza de alentar a los buenos policías y castigar a quien se aparta de la ley, pero también darle las herramientas, como estos patrulleros, como todo el equipamiento, para que pueda llegar antes, no después. Ese es el estado social activo que yo quiero consolidar en la provincia de Buenos Aires. Por eso, querido Julio Pereira, a los legisladores de Florencio Varela, querido diputado nacional, gracias por estar hoy aquí acompañando este encuentro institucional para lograr el compromiso cada uno de su lugar para la defensa de la vida y todo lo que significa cada vez que ocurre una tragedia, estas características, familias destrozadas, que realmente tenemos que llevar adelante con decisión, con fuerza, con coraje, este trabajo que yo le propongo. Y como siempre abierto a que las cosas se puedan ir mejorando, bueno, las puertas de mi gobierno están abiertas a quien considere que debemos cambiar algunas acciones o incorporar algunas iniciativas. Esto es una política de Estado. La defensa de la vida nos tiene que unir a todos y la defensa del trabajo también. Cuidemos a la Argentina, cuidemos a la provincia de Buenos Aires, actuemos con responsabilidad y respeto. Ese es mi compromiso de honor frente a ustedes. Muchas gracias. Señoras y señores, estas fueron las palabras del señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, don Daniel Scioli. De esta forma estamos por finalizado este acto. Gracias. 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 Gracias.